Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurdo ¿Qué tal? ¿Está mi vídeo? ¿Está mi gente? Jarmurdo ¡Qué guapete eres! Te pareces a Kid Keo Pero con el confete invertido ¡Tócate la pelotilla! ¡Jarmurdo, Jarmurdo, Jarmurdo, Jarmurdo! Jarmurdo, por favor, sube camino Estoy cansado de que me digáis de que suba camino, ¿vale? De verdad, no soy DJ Mario Yo soy Jarmurdito, ¿vale? Y realmente, pues, pues, pues sí Se cae mucho otro, os gusta el FIFA 19 Y todo el rollo y demás Pero digamos que yo ya tengo demasiado con la pelotilla encajada en el culo Como para que encima coja, eh Me eche una partidilla al FIFA y se meta de Gea Gol en propia puerta, es decir, mi clon O mi hermano del gueto, ¿vale? ¡Vamos allá! Bueno, chavales, en el día de hoy Os traigo información muy, muy interesante Así que te mando a tu tía, vete llamando a tu abuela Vete llamando a tu vecina, que comenzamos Jarmurdo, ese copete Nos va encantando cada vez más Más claro que si campeón no me he echado flu flu del Mercadona Y por lo tanto estoy muy, muy guay, ¿vale? En primer lugar, os voy a comentar una cosa muy importante Cosas que me estáis preguntando y demás Y me decís que cuando salen los juegos del PlayStation Plus Chavales, salen mañana, martes por la tarde, ¿vale? En horario español, en Latinoamérica Pues seguramente estáis todavía, pues eso Recién levantaditos en el colegio y tal Y digamos que, bueno, aquí en España por la tarde Van a coger y van a aparecer los títulos del PlayStation Plus Que ya hablamos, ¿vale? Que es como plato fuerte el viernes 13 y demás Y ahora os voy a comentar la noticia Que es a lo que venía Jarmurdo es que te das por las ramas y demás Y es que me agobio mucho porque tengo claustrofobia Ya lo sé, campeón, vamos allá Bueno, que sepáis que justamente después de haber sido anunciado En los títulos de PlayStation Plus el miércoles de la semana pasada Ha surgido un nuevo título extra que va a incluir Sony, ¿vale? Para los usuarios de PlayStation Plus y tal Entonces os voy a comentar la noticia Y por favor, quiero seriedad absoluta Porque realmente este vídeo, en principio, es para hacerlo serio y demás, ¿vale? Así que si te ríes, pierdes Bueno, chavales Que sepáis que PlayStation Plus ya anunció los títulos y tal Que conformarán su catálogo durante el próximo mes de octubre Es decir, ya estamos en octubre Creo que todo el mundo lo sabe Justamente hoy Este título extra forma parte del programa de PlayStation Talents Es decir, es uno de los mejores títulos desarrollados aquí en España Y ahora os voy a explicar en qué sitio va a estar disponible Así que Latinoamérica, si os queréis ir Os podéis ir riendo, ¿vale? Porque a lo mejor esto nos importa A lo mejor decís, joder, qué juegazo le han metido a estos O a lo mejor decís, pues qué guay que no lo hayan metido aquí en nuestro país Porque esto nos parece una auténtica mierda, ¿vale? Es un pinche juego jodido Bro, o algo así, ¿vale? Al carajo ese juego Bueno, chavales El título extra, que sepáis que se llama Baboon La apuesta del estudio afincado en Bilbao Relevó Que se trata de un divertido y colorido videojuego Que mezcla géneros tan representativos como plataformas Y la resolución de puzzles, ¿vale? Yo no sé si es que esto se trata de una auténtica broma O realmente Por lo que tenéis, entretenimiento garantizado Porque yo, desde luego que este título no me lo había descargado, ¿vale? Pero hay gente que le gustan mucho los puzzles Hay mucha gente que le encanta apoyar los juegos indie Y más siendo de aquí, de España y tal Pero Así, pues el próximo 2 de octubre Momento en el que estarán disponibles los títulos de octubre De PlayStation Plus Es decir, este título lo van a incluir mañana, ¿vale? Así que si veis el título de Baboon Puesto en el PlayStation Store Que sepáis que es el nuevo juego extra Que ha incluido Sony Para, digamos que para la people De aquí, de España Y de Portugal, ¿vale? Ya que digamos que, bueno Los de Latinoamérica se tienen que estar descojonando Pero muy, muy mucho Y aquí en España también seguramente tengamos la pelotilla encajada en el culo Al descubrir Baboon Esto es lo que hay, chavales Yo siempre os informo de todo lo relacionado con PlayStation Plus Con todo esto y tal Y digamos que a lo mejor hay gente que ha dicho Buena puta mierda Cinco minutos perdidos de mi vida Cuando lo veáis No os sorprendáis Y no penséis que es ninguna broma Ni penséis que a lo mejor Es un nuevo exploit O cualquier historia Es el título de Baboon O si lo queréis llamar Badaboon Pues ya, eh Ahí ya jugáis un poquito Con toda esta polémica de Badaboon Que no sé ni quién es Pero he escuchado en los comentarios alguna vez Badaboon Y yo he dicho Patapatapataboon ¡Vamos allá! Entonces recuerda que por el momento No tienes acceso a los videojuegos Ya sabéis De octubre Pero que mañana A lo largo del día Los vais a tener, ¿vale? Cuando digo a lo largo del día Es por la tarde En España Y luego ya En Latinoamérica Pues según vaya coincidiendo y demás ¿Vale, chavales? Así que dicho esto Si os ha gustado el vídeo Dale a like, comentadme Suscríbete Dice a tu tía Dice a tu abuela Dice a tu vecino Si está buena Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Adiós!